¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24-7 Noticias? ¿Salimos? Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista, Sergio Sarachu. Teniente Coronel Walter Nahuel Tripay, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Sergio. Muy buenas noches a todos los oyentes de su radio. Muy buenas noches a todos los neuquinos que puedan sintonizar esa emisora. Para mí es un gusto poder establecer este contacto desde nuestra querida Antártida Argentina. Más específicamente desde la base Antártica Esperanza, dependiente del Comando Conjunto Antártico. Muy buenas noches. Walter, se escucha como si estuvieras acá a la vuelta. Realmente es impresionante. La idea es comenzar a recorrer los 100 años de la radio y nada mejor que empezar por la radio más austral del mundo. Te toca ser jefe de la base y además ser también director de la radio. ¿Cómo es esta función de dirigir una emisora en ese lugar? Sí, la verdad que es un desafío muy importante ser el director de la LRA 36, Ángel San Gabriel, que por supuesto, como ustedes saben, es la radio de onda corta más austral del mundo y la única de nuestro país que emite sus señales en este tipo de emisión, en onda corta, en antena de 19 metros, en 15.476 kilohertz. Realmente es una radio que, por supuesto, por su significado, tiene un hito particular, digamos, con lo que respecta a la soberanía. Es una fuente, por supuesto, de transmisión de todas nuestras actividades antárticas, que por supuesto está enlazada como, o mejor dicho, está enlazada dentro de las LRA o dentro de la radio nacional y realmente, como usted decía, es un desafío poder estar a cargo también como director, digamos, de esta radio. En esta radio básicamente trabajan cuatro locutoras y programadoras que en su oportunidad hicieron un curso en el ICER para llevar a cabo esta actividad y por supuesto hay un operador técnico que es un suboficial del Ejército Argentino que trabaja en todo lo que es la parte de la consola y demás cuestiones. No sé si me va tomando bien hasta ahí. Sí, sí, perfecto, perfecto. Walter, y la programación tiene un horario definido, ¿verdad? Sí, sí. Digamos, diariamente, diariamente, las programadoras y locutores, lo que es lunes, martes, jueves y viernes, salen, digamos, por FM aquí a nivel local de 10 de la mañana a 12 del mediodía y los días miércoles es el día donde salen por onda corta y por streaming, digamos, al mundo y que realmente tiene mucha repercusión. De hecho, tenemos muchos pedidos de QSL de diferentes lugares que uno por ahí ni se imagina que puede estar llegando la señal de Radio Nacional, de Estados Unidos, de España, de Italia, de Brasil, ¿no es cierto?, buscando entre medio del monte brasilero ahí una señal de LRA 36 y que realmente tiene muchas repercusiones, muy escuchadas y realmente nos pone muy contentos, digamos, de que nuestra radio, digamos, tenga ese tipo de repercusión a nivel mundial. ¡Qué lindo! Es que, Walter, la radio tiene eso. Yo supongo que en tu infancia de Chubut o de Santa Cruz tendrás también algún recuerdo de nuestras radios nacionales, de las radios AM y el servicio que han prestado y prestan en nuestra Patagonia, ¿o no? Sí, 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 tal cual. De hecho, tanto mi padre como mi madre trabajaban en una estancia que queda entre Río Gallegos y Río Turbio y era muy esperada la hora de las 13 horas y luego el de las 20 horas en donde pasaban los mensajes al poblador rural. ¡Claro! Entonces, en donde uno escuchaba, digamos, con su antenita, con su radio, atentos a ver si había algún tipo de mensaje para algún integrante, algún poblador ahí de la estancia, algún ovejero, algún peón, y estar ante esto porque era el nexo, digamos, con el resto del mundo, por llamarlo de alguna manera, o con el resto de la sociedad, que independientemente de que si estábamos separados por 200 kilómetros, pero había que hacerlo esos 200 kilómetros en invierno, con nieve, con ripio, o sea, y entonces la radio era nuestra amiga, por llamarlo de alguna manera, y no era tampoco muy fácil de escucharlo porque había que mantenerla, había que comprar pilas esas grandes, y nos tenía que durar mucho tiempo porque la electricidad era muy limitada y se prendía 3 horas al día el motor y nada más, así que habría que comprar muchas pilas para tenerla en funcionamiento. Claro, porque se prendía el motor para cargar las baterías. Claro, se prendía el motor básicamente justamente para tener en algún montito algo de luz, se podía ver algo de televisión, me acuerdo que se agarraba o se captaba la señal, mejor dicho, de algún canal chileno en esas épocas, estoy hablando de la década del 80, o sea, no hace poco. Sí, sí. Entonces, sí, justamente se prendía para eso, para poder mirar un poco de televisión y tener un poco de luz durante la noche porque en invierno en la Patagonia realmente oscurece temprano y es bueno también tener un puntito de luz y, por supuesto, el mantenimiento y demás cuestiones, el combustible de ese tipo de motores, de generadores, es caro. Entonces, el dueño de la estancia tampoco lo podía tener 24 horas prendido. Claro. Sí, 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 sí. Walter, bueno, esa relación con el mundo a través de la radio, en nuestros campos, de la Patagonia, sobre todo en épocas de invierno donde no se podía andar, uno imagina que también ese servicio social, comunitario, también se da en una radio nacional como la que tienen ustedes, ¿o no? Sí, sí, por supuesto. Acá básicamente está orientado a entretener, digamos, a los diferentes integrantes de la dotación en su puesto de trabajo, se le canta el feliz cumpleaños, se le pasa un mensaje quizás de algún familiar que haya mandado un mensaje por el cumpleaños, se lee la efeméride del día, por supuesto, en lo que son la programación del día miércoles, quizás tiene un poquitito o una mayor relevancia con lo que respecta a las actividades antárticas. Tratamos de hacer, me puse yo como objetivo, como director de la radio, una vez finalizada la campaña, por lo menos haber tomado contacto, al menos una vez, con todas las LRA de nuestro país. Ya llevamos más del 60% de contactos efectuados y de esta manera, por supuesto, difundir la actividad antártica, que muchas veces no es tan difundida y el común, digamos, de la sociedad no conoce, por ejemplo, de que nuestro país tiene seis bases permanentes en la Antártida, que se le suma a otras siete bases transitorias, es decir, un total de 13 bases en todo nuestro territorio antártico. Porque generalmente cuando uno habla de Antártida, en el subconsciente colectivo, digamos, de la gente, se le viene a su mente la base Marambio. Y no saben que existen, digamos, otras 12 bases más. Entonces, de esta manera, tratamos de llegar a difundir nuestra actividad antártica, que hay muchas personas a lo largo de nuestra Antártida, a lo ancho también, que en este preciso momento están cumpliendo su misión, son más de 200 personas que están desplegadas. Y, por supuesto, brindando el apoyo logístico, digamos, a la ciencia como principal misión de nuestra presencia como Fuerzas Armadas aquí en el continente blanco. Exactamente. Y además echando raíces argentinas en ese territorio. Pero, Walter, no solamente que el inconsciente colectivo no conoce las bases. Cuando uno dice el sur de nuestro país, termina en el pensamiento en Ushuaia, en Tolvín, en Río Grande. Y, sin embargo, ¿no? La Patagonia termina donde están ustedes y Ushuaia, Tolvín y Río Grande son el centro de la Patagonia, el centro del país. ¿O no? Para ustedes... Exactamente. Es una expresión de deseo. Digamos, geográficamente vendría a ser como la extensión de nuestra cordillera de los Andes que pasa por debajo del mar el pasaje de Draghi y continúa en la península Antártica. Exactamente. Pero, por supuesto, por lo repetido, es una expresión de deseo en el sentido que, por supuesto, hay normas internacionales como el Tratado Antártico que fue firmado en el año 1959, un 23 de junio y puesto en rigor en el 61, en el cual, por supuesto, establece que todas las pretensiones de soberanía en estas tierras han quedado congeladas, pero, por supuesto, sin renunciar a las reclamaciones que en su oportunidad ha presentado cada país. Como ustedes saben, la porción total de la torta de la Antártida es reclamada por un total de siete países, dentro de los cuales, justamente, en la península Antártica se superpone parte con Chile y en su totalidad con Gran Bretaña. Entonces, por supuesto, que son muy importantes las actividades que realiza nuestro país en la Antártida. Como ustedes saben, la Argentina es el país que más bases permanentes tiene, justamente, desplegadas aquí en la Antártida, seguida por Chile. Nosotros tenemos seis, Chile tiene cinco, y bueno, y así sucesivamente. Hay un total de un poquito más de 40 bases permanentes en todo el territorio, en todo el territorio Antártico, estoy hablando de toda la torta, ¿no? Así que, realmente, la actividad que realiza nuestro país es muy significativo, muy rico en lo que respecta a actividades científicas. Tenemos la base Antártica Carlini, en donde se realizan un montón de actividades científicas. De hecho, justamente, el Ejército brinda el apoyo con lo que respecta a actividades de buceo, para que se puedan sacar muestras de alga, muestras relacionadas con la oceanografía, muestras de salinidad del mar, y así sucesivamente. Y volviendo un poquitito aquí a base esperanza, los biólogos se hacen presentes en el mes de octubre y se van a, ya ha avanzado el mes de febrero, en donde se realizan estudios sobre las colonias de pingüinos. Aquí, básicamente, hay dos colonias de pingüinos. Están los papúa, que son los característicos porque tienen pico rojo, y después están los pingüinos Adelias, que justamente aquí en la base antártica esperanza, se materializa la segunda colonia de pingüinos más grande de la Antártida, con más de 100.000 parejas reproductoras en época de verano. Así que, los científicos vienen a realizar su actividad en los pingüinos, también vienen a hacer estudios sobre aves voladoras, en particular los escuas, también tenemos un, hay un convenio existente con el Instituto Antártico Italiano, en donde se encuentra instalado un sismógrafo aquí en la base Antártica Esperanza, como así también en el resto de las cinco bases permanentes que tiene nuestro país aquí en la Antártida, y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer el mantenimiento del software durante el transcurso de todo el año, y se suma también a esta actividad el mantenimiento del software de dos puntos geodésicos que tiene instalado el Instituto Geográfico Nacional también aquí en nuestra base, así que, y también puedo seguir hablando de la parte de geología, la parte de historia, tenemos una zona Antártica especialmente protegida, así que tenemos, es una zona muy rica, digamos, con lo que respecta a actividad científica. Walter, vos ya has estado en otras campañas, en otras bases en la Antártida, pero en este caso estás a cargo de la base Esperanza, y hay que recordar que la base Esperanza tiene otra característica, que están las familias allí, y por lo tanto tienen actividad cotidiana familiar, y en este caso hasta escuela, en nuestro país en ningún lugar hay escuela, hay clases presenciales, ustedes sí las están teniendo, esta es una característica que también tiene que ver con el acompañamiento que tienen ustedes, ¿verdad?, con la familia. Sí, sí, tal cual, no sé si se escuchó por ahí mi hijo menor que tiene 5 años y recién estaba jugando con su hermanita y por ahí pegó algún grito de fondo, bueno, yo estoy, digamos, con mis dos hijos, el aureano de 8, el día de 5, mi señora, que estamos, sí, desde aquí, desde el mes de diciembre, y como usted bien dice, aquí hay un total de 63 personas, dentro de esas 63 personas hay 10 familias, dentro de esas 10 familias, 15 chicos entre niños y adolescentes, ¿sí?, por supuesto que van a la escuela, la escuela número 38, presidente Raúl Enricardo Alfonsín, que básicamente está a cargo de lo que es el nivel inicial, el nivel primario, y luego el nivel secundario, estudia también en las instalaciones de la escuela número 38, pero no es dependiente, digamos, de la escuela en sí, sino que es dependiente de un sistema de educación a distancia del ejército argentino, que es el CADEA, y que cumplen, digamos, diferentes términos a lo largo, digamos, de todo el año. Claro, y en la parte inicial y primaria, sí, la dependencia es del sistema educativo de la provincia de Tierra del Fuego, ¿verdad? Sí, es así, la escuela número 38 es dependiente del Ministerio de Educación de Tierra del Fuego, quien tiene la responsabilidad de asignar, digamos, la pareja maestro, que son los matrimonios, que tienen la responsabilidad de llevar la actividad educativa durante el transcurso de todo el año, se suman a ese equipo, mi señora, justamente, que es docente, que está con los más pequeños, y una tutora que está a cargo del CADEA, de los más grandes, que tiene la responsabilidad de hacer el seguimiento de los diferentes términos educativos que tienen ante, digamos, el CADEA. Claro. Walter, ¿tu señora también es patagónica? Mi señora es Riojana. Oh, mirá vos, ¿a dónde la fuiste a buscar? No, nos conocimos en Rospente, que es justamente la, que es al sur de la provincia de Santa Cruz, muy cercano a una huartición militar que se llama Rospente, cerca del yacimiento carbonífero fiscal de Río Turbio. Claro, claro, cerca de Río Turbio, totalmente. Walter Nahuel Tripay, la verdad que te agradezco muchísimo esta charla que nos hayas recibido a esta hora, se hace de noche muy temprano allí en la Antártida y a esta hora, bueno, que nos hayas recibido, que nos hayas contado, que nos hayas acercado, conocer este lugar es quererlo y quererlo es hacerlo propio, así que te agradezco mucho y en nombre tuyo quiero mandar un abrazo, un saludo, una felicitación a todos quienes están allí en la base Esperanza y en el resto de las bases argentinas en la Antártida. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias, para mí un gusto, un privilegio poder establecer este contacto, agradezco también este contacto en interesarse, digamos, por las actividades generales de aquí de la base, interesarse por las actividades de LRA 36, como que, como bien usted decía, cumple 100 años el radio nacional, justamente LRA 36 cumplió 40 años el año pasado, en octubre, así que es muy importante que ustedes también se interesen, digamos, en la actividad radial y, por supuesto, me imagino que tendrá colegas que salen en horarios del mediodía y van a estar gustosas, digamos, las locutoras y probadoras de poder hacer un duplex con cualquier radio, digamos, de ahí de Neuquén, así que permanecemos atentos a cualquier tipo de contacto que podamos tener mediante duplex, así que dicho esto, sepa que quien les habla y, por supuesto, las 62 personas que me acompañan, nos sentimos orgullosos de poder representarlos en esta lejana latitud de la patria. Gracias, Walter, un abrazo inmenso. Un abrazo enorme también para usted y por intermedio de ustedes a todos los oyentes. Viaje al puerto de la noche Conduce el escritorio y periodista Sergio Sarachu Conduce el escritorio